Misionero en tierra extraña, el Señor te acompaña, es nuestra oración Porque allá en otras tierras, muchas almas te esperan, sedientas por salvación Tú fuiste un elegido, el Señor irá contigo, no tienes por qué temer Dios te bendecirá, en todos los lugares, que pisar en tus pies Y cuando lejos estarás, y la nostalgia al llegar, la soledad y el dolor Recuerda que en todo instante, tendrás el Espíritu Santo, el fiel Consolador Que siempre estará contigo, para librar del peligro, te dará fuerza y valor Solo nunca estarás, a tu lado tú tendrás, un ángel de protección Dios cuida de tus queridos, aquellos que van contigo Como los que quedarán El Señor manda decirte, que ni un solo cabello, de ellos no perecerá El Señor tiene compromiso, con quien está en su servicio, con total dedicación Por eso sigue adelante, tú siempre serás triunfante, en el nombre del Señor Por eso sigue adelante, tú siempre serás triunfante, en el nombre del Señor Amén 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 Gracias.